La verdad que la situación de Feria es una situación muy linda para mí, o sea, es el momento de verle la cara al lector, de conocerlo. Siempre uno trabaja como un lector imaginario y para un lector imaginario, por lo menos a mí me importa mucho el lector, ¿no? Hay autores muy autorreferenciales que escriben para ellos, yo la verdad que escribo para la gente, por lo tanto me importa mucho conocerlos, charlar con ellos. Y el momento de la firma es un momento para mí muy interesante, suele durar mucho tiempo. Y bueno, pasa de todo, tengo un público muy amplio, ¿no? De todas las clases sociales, de todas las edades, y vienen muchos chicos y me traen dibujitos de regalo porque leyeron mis historietas, o bueno, la verdad que es una cosa para mí muy conmovedora, que me sigue conmoviendo y me gusta que me siga pasando eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con las dos cosas, probablemente con el momento de mi carrera y con que la gente ya conoce mi estilo, y con la elección del tema, un tema que estaba muy olvidado, o muy tratado académicamente, por ahí, solamente, y faltaba un trabajo de divulgación, de lo cual es un calificativo que me enorgullece. A mí para mí la palabra divulgación no tiene nada de peyorativo, ¿no? Parece que es muy importante que a la gente le llegue la historia de una manera accesible, que no quiero decir simplificada, de ninguna manera, sino que es entendible, y muy documentada, como me gusta hacer los libros a mí, con este subgénero de citas, que son dos libros, la verdad que las citas son centenares, y me gusta mucho agregar información en esas citas. Y bueno, la verdad que la repercusión fue buenísima, ¿no? De parte de la gente, fue ignorada absolutamente por la crítica, totalmente ignorada, soy una especie de marginal de los suplementos culturales, en y incluido, y muy bien valorada por el público, que es lo que a mí me importa, ¿no? La verdad que lo que me importa es el público, no los críticos, a quienes respeto, pero el público lo recibió muy bien, la gente de feminismo lo recibió muy bien, académicos del tema género lo recibieron muy bien, tuve muchos mails y llamadas de gente muy seria, que trabaja, que a mí me importaba mucho esa opinión, por supuesto, y ha sido muy bien recibido. Me han empezado a invitar a congresos de género, lo cual para mí es un honor, ¿no? Un orgullo. Y bueno, así que todo eso mezclado, creo que tiene que ver con el éxito del libro, ¿no? Bueno, creo que un poco el origen, el origen es el pedido de las lectoras que me pedían un libro sobre la historia de las mujeres. Después, bueno, de ahí faltaba tomar la decisión de meterse con un tema como género, ¿no? Para lo cual me metí a estudiar el tema género a nivel internacional, de lo que había publicado a nivel mundial, ¿no? Sobre el tema, muy interesante. De Simón de Beauvoir para acá, ¿no? Que fue la que hizo la revolución con el segundo sexo, un libro que sigue teniendo, la verdad, que es una actualidad impresionante a más de 60 años de su publicación. Y bueno, todo lo que se ha publicado recientemente, con autores muy importantes como Perrot, bueno, tantas, generalmente mujeres, dedicadas a género, ¿no? Y después de ahí pasa a lo nacional, lo latinoamericano y lo nacional, ¿no? Es muy interesante ese trasvasamiento, porque la mirada europea sobre la mujer americana es absolutamente peyorativa, ¿no? Aún de aquellos historiadores que se dicen progresistas, ¿no? O de izquierdas, siguen hablando de la mujer indígena como un ser inferior o como esta cuestión de paternalista, ¿no? Que se ve claramente en los textos, aún textos publicados ahora, digamos, ¿no? En el siglo XXI, donde sigue siendo esa mirada europea de bueno, de paternalismo, de ecológica, donde la mujer indígena es parangonada con los seres de la naturaleza, ¿no? Eso no ha variado mucho. Yo creo que el gran cambio uno lo observa en los estudios de género latinoamericanos, ¿no? Creo que hay un par de especialistas muy buenas en España y la verdad es que en Argentina hay gente muy buena, muy seria trabajando, como Adora Barranco, Sibina Pascucci, bueno, gente que trabaja muy seriamente el tema. Género con una mirada local que creo que es muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que si después de 520 años que cumplimos este año no podemos dar a conocer las crónicas de la conquista como fueron en su total crudeza, estamos listos, ¿no? Entonces, lo que hago es simplemente darle, publicar crónicas que han sido publicadas muchas veces, ¿no? En torno a la barbarie, que era la conquista. Entonces, yo creo que de ninguna manera el que se sienta mal por eso, bueno, todos lo sentimos mal leyéndolo, digamos, ¿no? El que crea que eso no hay que publicarlo, no sé, tendrá que ver a su psicólogo, qué sé yo, no sé. Con respecto a si hay que darle voz o no a los genocidas, que es el tema, yo creo que hay que darles voz contextualizando, ¿no? Creo que yo si pudiera entrevistar a Videla, por supuesto lo entrevistaría. Seguramente sería distinta a la entrevista de Reato la que haría yo, ¿no? Pero me parece que es totalmente válido, ¿sí? ¿Cómo no? O sea, el tema no es ser un portavoz, no convertirte en el medio para que Videla se exprese, sino a partir de las inquietudes que tiene la sociedad que Videla hable de esas cosas, ¿no? Creo que es la diferencia, y sobre todo, más que con la entrevista de Reato, con la que tengo diferencias, por supuesto, más que nada con la revista de Cambio 16, que fue directamente, según se sospecha, según se está estudiando, fue casi un escrito de Videla al que el periodista le inventó preguntas, ¿no? Eso es una cosa que, por supuesto, yo no haría jamás, y tampoco quería pelearme con Videla, porque una entrevista no es para ir a pelearse, digamos, ¿no? La entrevista es, particularmente, la entrevista histórica, que es muy distinta a la entrevista periodística, donde uno puede hacer ahí un pica-pica. La entrevista histórica es sacarle información al entrevistado. Eso es lo que uno hace cuando hace una entrevista de investigación histórica. Entonces uno no va a entrar pateando la puerta e insultando al tipo, porque el tipo no te habla y se termina la entrevista ahí. Tampoco vas a ser excesivamente cordial. Cada uno sabe dónde está parado, ¿no? Pero sí hacerle preguntas que la sociedad se hace, no lo que él quiere decir, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Yo creo que todas las que están en el libro engendran ideas que son de la actualidad extraordinaria, ¿no? O sea, la idea de la mujer independiente, la mujer capaz de ejercer su profesión, la mujer con su problemática particular. Esto aparece en la mayoría de las mujeres del libro, que creo que lo que asombra y lo que le gustó tanto a tanta gente en el libro es eso, ¿no? Ver que hubo gente, mucha gente antes y mucho antes que venía planteando cosas que hoy suenan actuales y que todavía no falta resolver, ¿no? Como la violencia de género y todo esto que sigue estando. En cuanto a hoy, creo que hay mucha gente muy interesante que está trabajando anónima y no tan anónima, ¿no? Creo que Susana Trimarco, por ejemplo, la mamá de Marita Verón, es un ejemplo de una mujer extraordinaria que no se rinde, que tuvo que enfrentar poderes tremendos, ¿no? Poder político, el poder judicial, el poder policial, el poder de la mafia, ¿no? Vinculada a los otros poderes. Es un ejemplo de lo que hizo una mujer, esto de que justifica el título de mujeres tenían que ser, ¿no? Para poner un ejemplo, digamos, ¿no? Sí. O sea, a mí el tema del relato es un tema que me causa un poco de gracia, ¿no? La verdad que me parece un poco absurdo descubrir en el siglo XXI el relato cuando el relato es de la Biblia para acá y relato, ¿no? La Biblia es un relato, o sea, la verdad que que estemos hablando del relato como un nuevo género es una cosa de locos, ¿no? Que solamente se justifica cuando se acaban los argumentos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la verdad que no, no sé. Cualquiera de estas mujeres creo que son portadoras, para usar este término que no me gusta, de un relato distinto, ¿no? De un relato evidentemente contracultural, contrafáctico, no tenía que ver con la época que le tocó vivir, rebelándose contra las situaciones que le tocaban vivir, situaciones muy complicadas, siempre marginales, porque la mayoría de ellas no pudo ocupar cargos, ¿no? Peleaban desde la oposición, desde la insurgencia. Por eso esto de rebeldes incorrectas y luchadoras, porque también puse lo de incorrectas, porque no todas son rebeldes en el sentido de querer un cambio social o de cambiar la sociedad, digamos, ¿no? Edvarda Mancilla nunca se le cruzó por la cabeza cambiar la sociedad, simplemente puede escribir literatura y que le publiquen. Esa es su incorrección. Ser una mujer que es literata, o Juana Manuela Gorriti. Otras querían cambiar la sociedad, hacer la revolución, ¿no? Es decir, hay distintos niveles de incorrección, rebeldía y desobediencia, como digo en el libro, ¿no? No sé, la verdad que no, yo no la veo así, digamos, ¿no? Me parece que es una mujer que también es madre, digamos, pero yo no, no... A mí me cuesta mucho asumir esos arquetipos, ¿no? Como viendo críticamente la historia, asumir al tío Cámpora o asumir a Perón como papá, ¿no? Nos costó carísimo eso de los padres en la historia. Yo la veo como una muy buena dirigente política, una mujer muy capaz, con mucha polenta, pero no como una madre, ¿no? Ya entramos en una cuestión psicológica que ha dado muy malos resultados a lo largo de la historia, ¿no? Creo que no debe ir por ahí porque caemos en un paternalismo peligroso, me parece, ¿no? Creo que uno tiene que seguir a una persona o no seguirla de acuerdo a sus convicciones políticas. Entonces creo que a mí por lo menos no me pasa eso de la madre. Quizá porque conozco mucho de la historia contemporánea y estas cuestiones tremendas que hemos tenido con el Edipo, ¿no? En el caso de Perón, donde el tío Cámpora era el tío porque era el hermano del papá, ¿no? El papá, bueno, nos hizo lo que nos hizo, ¿no? En su momento. También que nosotros no nos portamos bien tampoco, pero digo, fue una relación muy compleja que termina en un felicidio, ¿no? Sí, vamos a ponerlo en términos psicológicos, quiero decir. Sí, ahora estoy, bueno, lo que va a salir ahora es una Evita. Es una Evita que se cumple 60 años de Evita. Es un libro que yo vengo trabajando hace tiempo. Y, bueno, lo primero que va a salir ahora en junio y la verdad que estoy muy contento. Es un libro que me gustó mucho hacer sobre un personaje que me parece impresionante, ¿no? A cualquiera le gustaría trabajar una biografía sobre Evita porque es un personaje que te atraviesa absolutamente. Y además es tan incorrecto, tan incorrecto, que es maravillosa hacer una biografía. O sea, uno no te deja hacer la apología, que uno no pretende hacer la apología, por lo menos no es mi caso. Me parece que se puede hacer una muy buena historia con Evita por su incorrección justamente, ¿no? Gracias.